A mi llegada a la institución educativa en el año 2008, yo me encuentro con un grupo de estudiantes que no tenían buen vocabulario, que tenían dificultades para hablar en inglés y sobre todo que no les gustaba el idioma. Ellos querían que las clases de inglés se desarrollaran en español. Yo les dije, bueno, si el estudiante se motiva para las clases de informática porque utiliza computadores, vamos a traer los computadores al salón de clases para enseñarles inglés. Si al estudiante le gusta ver películas, vamos a ver películas en inglés. Si al estudiante le gusta bailar, vamos a bailar y vamos a escuchar canciones en inglés, vamos a hablar de esos ritmos musicales en inglés. Y si de pronto le gusta un cantante en específico, se aprende la canción en inglés, me habla de quién es esa persona, cómo se hizo en su carrera, cómo ha obtenido sus logros. Es decir, me cuente la biografía de esa persona en inglés. We want to dance for you. We're gonna dance waka waka. Cristina María Aguilera was born in New York on December 18, 1918. She is a singer and so right and an actress. Es decir, todo aquello que al estudiante le gusta, yo lo utilizo como estrategia pedagógica para enseñarles inglés. I like painting. This is my picture. I use Leonardo da Vinci's shadow technique. Lo que busco en el salón de clases es que los estudiantes desarrollen las cuatro habilidades comunicativas al tiempo. Que sean capaces de leer en inglés, que sean capaces de entender en inglés, que sean capaces de hablar en inglés y que sean capaces de escribir en inglés. Que desarrollen las cuatro habilidades para entender todo lo que ocurre. Los idiomas nos permiten hacer transversalidad. El área de inglés es un área que se presta para hacer muchas cosas, porque uno puede aprender de ciencias sociales, puede aprender de historia, puede aprender de arte, puede aprender valores, puede hablar de proyectos de educación sexual, puede hablar de muchas cosas al interior de un área de inglés. It is important to say that the English language has gained status in Colombia. En la actualidad vemos como los chicos están poco interesados en la lectura. El texto, la poesía es una oportunidad para desarrollar competencias lectores de producción textual, nace de esa necesidad de que los estudiantes lean en español y en inglés. Yo lo que hago es que busco la estrategia de que los estudiantes lean comprensivamente, que lo hagan en español y en inglés, porque en la medida en que uno lee, aprende del mundo. Your eyes are the sun, they like in the dark. Your mouth is beautiful, red and sweet, like an apple. Everybody loves you because of them. When your eyes and my eyes meet each other, I love you with passion. Thanks. Crear blogs me permite mucho. Me permite la oportunidad de crear una conciencia de aprendizaje. Eso hace que el estudiante sepa que uno tiene un seguimiento, que uno tiene unas clases preparadas y que lo hace para ellos, que lo hace por gusto. Los estudiantes han ido progresando sistemáticamente. Estudiantes que han sacado 70, 60 y que se mantienen. Y el área de inglés ha ido subiendo paulatinamente sus resultados ICFES. El área de inglés es pionera en la utilización de las TIC. Es pionera en la utilización de recursos tecnológicos para la enseñanza. Fue una de las primeras áreas que creó un blog y que lo alimenta diariamente para que los estudiantes aprendan. Eso para mí me dice que vamos por buen camino, que estamos haciendo las cosas bien. El tema de la evaluación es importante. Para mí la evaluación no es la nota. La evaluación es mirar cómo están los procesos. El 90% de la población le fue bien en el área de inglés y obtuvieron buenas calificaciones. Menos del 10% quedó con desempeño bajo. Eso es un logro. La propuesta ha generado motivación en otras áreas para usar también las tecnologías. Para motivar a los estudiantes siempre hago énfasis en lo siguiente. Siempre les digo, la persona que tiene acceso a la tecnología, que domina otro idioma, tiene las puertas del mundo abiertas y siempre va a tener mejores oportunidades que aquel que no lo hace. ¡Gracias! 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 Gracias.